Pero bueno Manolo, hay que regresar al fútbol y hoy tenemos un mantel largo aquí en el programa porque queremos darle la bienvenida a un gran jugador, ni más ni menos que está con nosotros hoy Alejandro Sebastián Romero Gamarra, mediocampista del New York Red Bull y los amigos le decimos Cacu Romero. ¿Cómo estás mi Cacu? Saludos. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, excelente. Aquí estamos Manolo Sol y tu servidor para platicar un ratito contigo y si quieres voy a arrancar antes de darte las gracias por conectarte con nosotros. Sabemos que luego el tiempo es apremiante, pero bueno, Cacu, has tenido desde un ascenso impresionante con Huracán allá en la Argentina, donde ganaste muchas cosas y ahora acá con el New York has dejado huella. ¿A qué se debe que a tu corte de edad te han estado ya buscando diferentes partes, diferentes equipos a este gran trabajo que has hecho? Bueno, creo que uno tiene que ser disciplinado, tratar de dar lo mejor. La verdad es que agradezco a Huracán, a Red Bull por la confianza, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Dejar todo porque ellos te dan muchas consejas al equipo. Oye, Cacu, he conocido a varios apasionados de Huracán, pero apasionados en serio. Uno de ellos, Ángel Capa, que fue mi entrenador, y el otro me tocó de compañero, el gran Turco Mohamed, que lleva tatuado Huracán en el alma. Es de los grandes apasionados de Huracán. ¿Qué diferencia has notado tú? Porque sabemos cómo se juega en Argentina, la pasión que tienen allá con el fútbol ahora en Estados Unidos. ¿Qué diferencias has encontrado? Bueno, yo lo tuve de técnico al Turco, fue el que me hizo debutar. Así que, bueno, muy agradecido por todo lo que hizo por mí. Creo que lo que en el fútbol argentino es muy difícil, ¿no? La presión, creo que los hinchas están más locos. Acá es más tranquilo, disfrutan, es más como un show. Así que eso lo veo diferente. Excelente. Oye, Cacu, mira, a mí me salgan las notificaciones de un equipo, no sé por qué, pero todo el tiempo me llegan las notificaciones de un equipo que se llama Las Águilas de la América. Y entonces, cada que termine un torneo, tu nombre otra vez vuelve a sonar para Las Poderosísimas Águilas de la América de Miguel Herrera. ¿Qué piensas tú? Yo sé que estás feliz acá en New York, pero ¿te gustaría de repente jugar en el Estadio Azteca y en Las Águilas de la América? ¿Qué piensas de eso? No. Bueno, la verdad es que lo había dicho, ¿no? Tenía mucha gana de llegar, también porque estaba más cerca de mi familia. Creo que, bueno, cuando te vine a buscar un club grande como América, creo que es algo lindo, ¿no? Porque te das cuenta que estás haciendo las cosas bien. En varios mercados sonó mi nombre, pero bueno, nunca se pudo tratar de llegar a un acuerdo. Así que trabajando acá en Red Bull contento y esperando a ver qué pasa en los próximos mercados. Oye, y en este comienzo de tu carrera, porque tu carrera todavía es muy joven, ¿lo sientes este paso aquí en el New York Red Bulls como un trampolín? ¿Tú todavía quieres, tienes el deseo de irte a Europa? O sea, lo ves como un trampolín, pero ¿tu gran meta todavía es irte a los equipos de Europa? Sí, uno siempre tiene ese deseo, esas ganas de jugar en Europa. Pero bueno, llegué aquí para tratar de formarme bien. Vine a un gran club, creo que es una empresa muy grande que forma jugadores y por eso me llamó la atención de llegar acá. Así que trabajaré para tener mi oportunidad de llegar al Eipsi o en algún equipo de Europa, ¿no? Pero todo a su debido tiempo. Claro. Oye, Cacu, bueno, ya se están preparando porque en unos cuantos días comienza ya este mini torneo, este nuevo formato que organizó la MLS para tratar de encontrar un campeón y un representante para la Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Cómo se ha preparado el Red Bull y cómo lo ha sentido ahora con todos estos problemas de la pandemia para los entrenamientos y al equipo? ¿Cómo lo ha sentido? Bueno, creo que fue muy complicado, ¿no? Bueno, no solamente nosotros, sino a nivel mundial. Creo que fue duro, los entrenamientos no eran los mismos. Pero se hizo un esfuerzo, tratamos de mantenernos en formas. Y creo que ahora, bueno, el equipo está bien. Estamos metiéndole con todo porque, bueno, quedan dos semanas solamente para el debut y tratar de ganar y sabemos que te da una chance para entrar a CONCACAF y eso es importante. Excelente. Mi querido Cacu, pues te queremos agradecer muchísimo este tiempo que platicamos. Nos conocimos ya. Esta es tu casa, titulares y más acuérdate del nombre. Si nos habías visto, pues ahí aprendes del nombre. Y si no, te recomiendo también que nos veas todas las noches a las medianoche, hora de Nueva York, compadre. Muchas gracias por tu tiempo. Y si un día llegas a la América, voy a ser tu fan number one. ¡Aplausos para Cacu Romero! Bueno, muchas gracias. Espero, bueno, conocerlos pronto. Lo seguimos así por la tele. Así que gracias por el aguante siempre. Al contrario. Gracias por esa es tu casa, compadre. Un fuerte abrazo ya a la gran manzana a todos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.